¡Buenos días amigos! Nos encontramos esta mañana en Pónica B con el alumno Omar Astubillo Marván, quien próximamente estará representando a México y a Guerrero en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. ¡Bienvenido! Gracias. Más o menos para que se den una idea de con qué clase de personaje estamos. Vamos. Omar es el primer guerrerense en lograr una medalla de oro a nivel nacional para Guerrero. Esto lo hizo hace ya cuatro años y ahorita en la actualidad ostenta ya cuatro medallas de esta. Evidentemente es el número uno en la historia de nuestro estado. Omar, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo te sientes? Pues estoy bastante emocionado por la competencia que se viene próximamente. A ver, primeramente la competencia va a ser en Japón, en Shiba, pero antes de eso hay un entrenamiento previo en China. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues va a ser el primer entrenamiento fuera del país al que voy a asistir y pues creo que va a ser una buena experiencia porque también voy a poder entrenar con los miembros de otras delegaciones, algo que nunca antes había hecho. ¿Hay algún país que te emocione en particular? Que digas, oye, los alumnos o los maestros de este país son muy buenos y quiero aprender de ellos en específico. Pues sí, bastantes. Estados Unidos, que bueno, creo que no van a ir a ese entrenamiento, pero pues los que sí van a ir son los chinos, que son los mejores del mundo en eso. ¿Y cómo te sientes de estar al nivel de ellos? Pues también emocionado por poder resolver problemas junto a ellos y aprender de ellos. Bueno, eso espero que pase. Muy bien. Actualmente estás por terminar el bachillerato aquí en la prepa 10 de la Uagro, donde has recibido bastante apoyo de tu directora. ¿Qué nos puedes comentar referente a lo que has vivido aquí en Guerrero? ¿Cómo ha sido tu proceso? Pues yo empecé en esto de las Olimpíadas, más o menos como en 2016, 2017, y pues realmente no había mucho apoyo para esto. Y bueno, hasta el día de hoy sí sin haber suficiente apoyo. Creo que ya más que en ese tiempo, pero todavía no es suficiente. Es un proceso largo, sobre todo a lo mejor esta parte de los apoyos que mencionas. Tenemos bastante talento aquí en Guerrero. Hemos hablado con alumnos, con deportistas, con científicos, y de repente esa es la parte que de repente nos cuesta, ¿no? Los apoyos. ¿Cuál es tu mensaje? Pues creo que el gobierno debería de apoyar más a la Olimpíada en general para que ésta pueda generar mejores resultados en los concursos. Porque, o sea, por ejemplo, no solo se trata de los gastos que conlleva llevar a algunos alumnos a participar en una Olimpíada nacional. También están como todos los gastos que presentan la organización de todas las Olimpiadas, tanto estatales, nacionales, y también, por ejemplo, todos los entrenadores que hay en la Olimpíada no cobran absolutamente nada por el trabajo que hacen. Entonces, ajá. Es decir, el apoyo no nada más como mencionas, es el traslado, es la alimentación, es todo lo que gira en torno a la competencia, ¿correcto? Sí. Oye, por otra parte, regresando al tema de la competencia en China, va una delegación de México formada de seis alumnos, ¿correcto? Y eres el único berrarense. Sí. ¿Quiénes más te acompañan? Pues me acompañan dos estudiantes de Nuevo León, uno de Ciudad de México, uno de Aguascalientes y otro de Sinaloa. Muy bien. Algo que hay que destacar es que no nada más forma parte de la delegación mexicana, sino va como México uno. ¿Qué significa esto? Que es el mejor promedio que lleva México, ¿correcto? Mm-hmm. ¿Cómo te sientes de eso? Eh, pues, bastante orgulloso. Sí, el año pasado quedé como México dos, entonces creo que era la esperanza que esta vez quedara como México uno. Precisamente algo que platicábamos detrás de cámaras con su papá, que también aquí nos acompaña, que está apoyándolo, es que Omar se ha ido superando cada año. Sí, empezó en las Olimpiadas Nacionales con el bronce, luego obtuvo la plata, luego obtuvo el oro, y de ahí no ha dejado de ganar el oro consecutivamente durante cuatro años. Ahorita nos comienza que el año pasado fue como México dos, hoy va como México uno, ¿no? Entonces, este es un gran ejemplo del talento que tenemos en Guerrero. Eres originario de Huitzuco, ¿correcto? Es un municipio vecino de aquí de Iguala, del cual, pues, prácticamente somos hermanos con Huitzuco, con Copula, con Tepecua. Es decir, es un talento que está aquí en casa, y del cual estamos muy orgullosos aquí en Diario 21. Me complace mucho recibirte, te deseamos muchísimo éxito en esta Olimpiada. ¿Cuándo vas a estar compitiendo allá en el país asiático? Pues, primero el viaje a China va a ser el 14 de junio, y luego vamos a volver, bueno, vamos a ir a Japón el 6 de julio, y regresaríamos el 13, creo. Y los exámenes van a ser tentativamente como el 8 y 9 de julio. 8 y 9 de julio. ¿Tú cuándo tienes resultados, más o menos? Pues, también creo que voy por el 12, 13. ¿El 12, 13? Bueno, los invitamos a que estén muy atentos, porque, por supuesto que le vamos a dar seguimiento a Omar y a toda la delegación mexicana que se encuentre compitiendo en el país asiático durante las próximas semanas. Aquí en las páginas de Diario 21, en la plataforma en Vidal, va a poder conocer cuál es el objetivo y el logro que llegue con la delegación mexicana. Omar, muchísimas felicidades, te deseamos el mejor de los éxitos. Un mensaje para la audiencia que te está viendo previo a, y esperamos contar contigo ya cuando regreses de la competencia, para que nos platiques cómo estuvo la experiencia, pero, ¿qué les puedes decir antes de la competencia? Creo que no tiene tanto que ver con esta competencia en particular, pero, pues, diría que, si son estudiantes, pues, que le den una oportunidad a estudiar las olimpiadas de matemáticas, porque creo que son como muy diferentes las matemáticas que se ven en la escuela y puede que les gusten bastante. Perfecto. Finalmente, ya para concluir, estás por terminar el bachillerato. ¿Ya sabes a lo que viene? ¿Qué vas a dedicarte? Ah, pues, me gustaría ser matemático. Todavía no sé específicamente qué hay de las matemáticas que yo estudiar, pero, sí. ¿Y ya sabes a la que otra universidad te vas? No, me voy a, o sea, bueno, primero voy a tomar cursos libres en el CIMAT y luego voy a aplicar a otras universidades. Y me gustaría quedar para el MIT. Perfecto. Pues, amigos, ahí lo tienen. Omar Astudillo Marvain. Bien, próximamente se nos va a Asia para competir y representar a México y a Guerrero. Muchas felicidades y nos vemos próximamente. Ahora nos encontramos con el señor Raúl Astudillo, padre de Omar a quien acabamos de entrevistar. Bienvenido a Dere21. Muchas gracias, muy gentiles. Oiga, ¿cómo se siente de que su hijo se nos va a representar no solamente a Guerrero, sino a México completo? Te platico. Me preguntan mis amigos, oye, ¿te sientes como el caborrear? Les digo, no, le gana. Ya con eso te digo todo. Muy orgulloso, muy contento, feliz, feliz en la palabra. A Omar le apasionan las matemáticas, está haciendo lo que a él le gusta y lo está haciendo bastante bien. Comentábamos que esta parte educativa y, bueno, en general también en la parte deportiva, el gobierno no apoya lo que debería, ¿no? Y sobre todo con estos grandes talentos que ya están dando resultados, ¿no? Que no son promesas, ya son realidades. ¿Cuál ha sido el camino que ha sido tan difícil para lograr que Omar vaya a competencias, no solamente a otros estados, ahora a otros países? ¿Cuáles han sido los retos? Pues todo inicia en los procesos nacionales, los estatales, de hecho. Un agradecimiento, por ejemplo, al delegado estatal, al doctor Juan Carlos Piceno. Se esfuerza mucho, recibe poco apoyo de parte de las autoridades para... Mencionaba a Omar, creo que también te comentó, no es nada más la competencia en sí, sino el proceso para llegar a esa competencia, los entrenamientos, lo que implica el hospedar a muchachos de diferentes regiones del estado, en Chilpancingo, en Acapulco. Y ahí es donde falta realmente apoyo, ¿no? Apoyo de las autoridades que podrían hacer mucho por los jóvenes para su desarrollo. Omar, por ejemplo, de matemáticas me dice el delegado, usted no tiene idea de lo que sabe Omar en matemáticas. Un muchacho de preparatoria que me dice el delegado es doctor en matemáticas, hay áreas en las que ya sabe más Omar que yo, pero las olimpiadas le dan esa oportunidad de crecer muchísimo. Entonces, sí ha sido un proceso difícil, los procesos estatales, llevarlo a las olimpiadas nacionales, ya el año pasado a la internacional, por ahí nos apoyó el año pasado la Secretaría de Educación, Guerrero, la gobernadora a través de la Secretaría. Ojalá que le den seguimiento a muchachos como Omar y no nada más a Omar, a muchos jóvenes que tienen talento y que si reciben apoyo realmente van a poder hacer mucho por nuestro estado y por nuestro país. Precisamente esa es la parte que a lo mejor a los gobiernos les hace ver, y les hace falta ver, que es una inversión. Si realmente apoyan esto, estos grandes talentos podrían regresarle muchísimo al estado, que tanto lo necesita. Totalmente de acuerdo, esto yo siempre se lo he dicho a mis amigos, lo que hacemos con Omar no es un gasto, es una inversión para su futuro, para su formación profesional, sí, y el gobierno igual debería de impulsar a estos jóvenes, invertir en ellos para hacer que nuestro estado y nuestro país crezcan y salga adelante. De acuerdo. Oye, y además de todo, no nada más tiene a Omar, que es un gran talento, tiene otro hijo que también es sumamente talentoso. Sí, muy orgulloso de mis tres hijos. Tengo una hija maestra con maestría en competencias educativas, es la mayor. Tengo otro hijo, Raúl, el junior. Él estudió en CIMAT, en el Centro de Investigación en Matemáticas en Guanajuato. De ahí se fue a hacer el doctorado a la Universidad de Cornell en Nueva York. Actualmente está haciendo postdoctorado en la Universidad de Caltech, en el Tecnológico de California, trabajando con científicos de mucho renombre, y pues también muy orgulloso. Un último mensaje para los papás. Platicábamos apenas en el Día del Estudiante con alumnos también destacados aquí en Iguala, y comentábamos esta parte de lo importante que es la familia en el desarrollo de los niños. ¿Cuál es su mensaje para los papás? Me preguntan, espero contestarte con esto, me preguntan, ¿qué has hecho para que Omar logre tanto? Y les digo, bueno, lo primero es su talento, su deseo, el deseo acompañado del talento que tiene. Y una parte fundamental es el apoyo que uno como padre les proporciona. Si ellos tienen el talento y las ganas, pero de repente los papás nos involucran, nos esfuerzan por llevarlos, porque dicen, pues que no puedo. Todos hacemos sacrificios muy grandes. A mí me tocó vivir una experiencia, una abuelita llevó a su nieto a un entrenamiento nacional y me dice, ay, ojalá y no pase la siguiente etapa. Digo, no, no me diga eso, señora. Le digo, no sabe lo que representa para ellos el poder estar aquí y todo lo que van a crecer. Entonces, el apoyo, el interesarse en lo que a ellos les guste, en apoyarlos para que ellos saigan lo que realmente les gusta y dar todo lo que uno pueda para que salgan adelante. Bien, pues aquí tenemos a las declaraciones del señor Raúl Astudillo, padre de Omar Astudillo Marvay, quien próximamente estará compitiendo en Asia, representando a Guerrero y representando a México. Muchas gracias. A sus órdenes, un gusto y muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.